Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer la tasa de desempleo nacional para el trimestre móvil julio-septiembre. Veamos las cifras. Como ya ven aquí en la gráfica, la desocupación acumula varios meses a la baja. Para el último periodo, el dato cayó hasta el 8,4%. Se crearon entonces 86 mil puestos de trabajo en el trimestre. ¿Cuáles fueron los sectores con mayor dinamismo en contrataciones? Entonces, alojamiento y servicios de comidas con un aumento de casi un 50%, construcción con cerca del 46% y comercio que aumentó sus plazas laborales en 18,5%. Como puede ver, los rubros con más crecimiento tienen directa relación con las menores restricciones debido a la pandemia. Para terminar, algunos datos que, si preocupan, la tasa de ocupación informal sigue creciendo y se ubicó en 27,7%. Eso significa que 2.307.500 personas trabajan en esa condición.